...distinto seguramente para vos. Pues realmente yo las paso en el que yo creo que nunca había votado. ¿Y por qué ahora lo que sentís a vos? Porque todo el mundo está pidiendo que no haya votado. ¿Sentís que es un momento importante? Digo, para venir, para dar el voto. Yo creo que sí, no sé si es importante o importante. Paso, sí. Pero bueno, es un poco de voto. ¿Se define bastante? Déjame, chicos. A ver, ya está. A ver. A ver, ya está. ¿Acá, Susana? ¿Acá, Susana? ¿Acá, Susana, acá? ¿Es Susana? ¿No se equivocan? ¿Y cómo te fue, Susana? Me fue bien. ¿Acá, Susana, para este lado, acá? ¿Acá, Susana? ¿Acá, Sus? ¿Tú, acá, para este lado? También venimos. ¿Susana? ¿Tanto? ¿Y van a venir más? Sí, Sus, nosotros venimos siempre, Sus. ¿Una más acá, Sus? ¿Una más acá, Sus? ¿Uno, por eso? ¿Uno, por eso? ¿Uno, por eso? ¿Es muy sin duda de la nuestra hoja? ¿Uno, por eso? ¿Uno, por eso? ¿Uno, por eso? ¿Uno? ¿Uno, por eso? ¿Uno? ¿Algo? ¿Por qué crees que hay tanta expectativa y tanta tensión también respecto a estas elecciones? No lo sé, bueno, sí, ustedes también lo saben en realidad, no estamos viviendo un momento cualquiera, es importante, es importante. Vamos saliendo, vamos saliendo. ¿Qué te gustaría decirle a la gente respecto de estas elecciones y con vistas a las patras? Que tengamos suerte, que la patria, que salgamos, que nada, que tengamos, que volvamos a hacer lo que fuimos en algún momento, un país importante. Por tanto, hola, mi amor, ¿qué haces acá? Pero si vienen, ¿ustedes votaron? Pero en los barrios, vienen a ver, 8 y media, 8 y media de la mañana, 3 y media, 4 y media, 4 y media. Gracias. 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 Gracias.